Veduría Nacional de la Participación y Acción Comunal. Me encuentro con... Juan Arias. De acuerdo, don Juan, ¿de dónde viene? Estoy con el Ministerio del Interior, específicamente en la Dirección de Democracia, Participación Ciudadana y Acción Comunal. ¿El día de hoy qué activas se va a realizar? Hoy tenemos un evento informativo sobre cómo se presentan las ideas de proyecto de la organización comunal para beneficio de las comunidades. De acuerdo. Por favor, cuéntenme un poco, para contextualizar, a los afiliados comunales del país, porque se vio lo en dirigentes de las 32 confederaciones a nivel nacional, sobre cómo las temáticas a tratar en este Banco de Iniciativas Comunales. En este momento estamos haciendo la convocatoria. Sí, señor. Tenemos, no tengo exactamente el número de proyectos, de ideas de proyectos que se tienen inscritos, pero estamos en ese proceso de ir a sensibilizar, a informar a las personas, directamente a las organizaciones de acción comunal, para que vean que no es complicado, no es difícil presentar ideas de negocio, ideas de acción comunal. De acuerdo. ¿Cuáles son las etapas, digamos, hasta cuando hay tiempo de inscripción y demás? En este momento tenemos dos etapas. Son básicamente tres etapas que vamos a trabajar. una, que es la inscripción, escribir la idea de proyectos. Entonces, para eso tenemos todo. Hoy el día es para eso. Hacer plasmar con unas orientaciones la idea del proyecto que se va a desarrollar. De acuerdo. ¿Y la fecha para hacer esa inscripción? La fecha máxima es el 15 de mayo. ¿Para escribirlo? Para escribirlo. ¿Eso lo hacemos a través de la página web? A través de la página web. De acuerdo. ¿La segunda etapa? La segunda etapa es que se analizan todas las propuestas. Sí, señor. Y se da información a los proyectos que han sido seleccionados, que cumplen los requisitos y pasarían a una segunda etapa, que es ya a formular el proyecto. Y esa etapa ya es exactamente con las personas que se les ha aprobado el proyecto. Se les dará una información ya más detallada de la elaboración, de la formulación del proyecto. De acuerdo. ¿La segunda etapa del 15 de mayo aquí fija más o menos? Ese tiene más o menos un mes para verificar eso. Y posteriormente se informará y se les dará un apoyo también para la formulación de esos proyectos. Presentan sus proyectos, presentan sus proyectos, los que pasen, iría a una etapa ya de aprobación. Y la última ya como cuarta etapa es el proceso de financiamiento y las evaluaciones que tiene el ministerio, los medios, para que les lleguen los recursos directamente a la persona que presentan bien. De acuerdo. Gracias al acompañamiento del señor presidente de la República, quien manifiesta ser el comunal 000001 de la acción comunal de los ocho millones de afiliados. Con referencia a esos rubros, digamos, ¿hacia dónde los comunales podemos enfocar esas iniciativas comunales? ¿Qué requisitos deben tener como para no desenfocarnos? Específicamente van áreas sobre la red social, mejoramiento de la parte social de la comunidad, o sea, prevenir la delincuencia, mejoramiento de la salud. Hay otro que es el entorno, mejorar el entorno, mirar la adecuación de las localidades que tienen la acción comunal, hacerle mantenimiento, la acción a esto, mirar el ambiente, la reforestación, mirar en sus calles, en sus parques, en sus avenidas, qué mantenimiento se les puede hacer, proyectos que tengan como creatividad, que podamos ver ese ingrediente importante que es la creatividad para una mejor comunidad, una mejor vida de la comunidad. De acuerdo. Temas como el tema de la lucha contra la corrupción, proyectos de convivencia, soluciones pacíficas de conflictos, ¿se pueden también incluir? No, hay básicamente todo lo que es mejoramiento del bienestar de la comunidad, esos aspectos que yo le toco a usted, el entorno, el ambiente, la localidad. ¿Quién no debe ir en esas iniciativas? ¿Quién no debe ir? Sí. Ahí lo importante es pegarle y ahí va el proceso, ¿no? Sí, señor. El proceso va directamente a la idea del proyecto en un momento determinado se estructura la idea, esa estructura de proyectos se discute en la asamblea por la Junta de Acción Comunal y ahí definen exactamente qué le conviene a la asamblea, o sea que es la asamblea de la organización comunal que va a decidir qué proyectos requiere y es importante a veces que esté en el programa de la organización comunal. En el plan de gobierno de la Junta que proyectó 2016-2020. Exacto, que tenga ahí como ingreso ese programa de belleza y belleza de parques, adecuación del parque central del parque. Una pregunta, los requisitos creo que son ocho, está el autorreconocimiento, está el certificado de cuenta bancaria y uno de los requisitos que bueno, que como comunal y como afiliado veo difícil es el tema de la asamblea de afiliados ¿por qué? Ahorita en abril por temas reglamentarios como dice la ley nos tocaba hacer la primera asamblea general del año nosotros hicimos una asamblea extraordinaria digamos para algo excepcional pero entonces nos tocaría volver a hacer otra asamblea única y exclusivamente para abordar esa temática si no hay esa asamblea si no hay esa acta de asamblea que manifieste eso ¿la iniciativa se cae? Usted la puede presentar pero va ya dentro de los requisitos falta un requisito por ejemplo convocar una asamblea digamos no es decir yo hoy convoco y ya no tiene un proceso ahí toca hacer unas publicaciones unos editos ¿ustedes nos podrían dar plazo a los comunales por ejemplo que tengamos que hacer asambleas? ahora está previsto que el 15 de mayo cerramos y se estudian las iniciativas las iniciativas que hay en ese momento no tengo fecha exacta de que o mejor una idea de que se vaya por ahora está previsto el 15 de mayo de acuerdo desde su experiencia desde su conocimiento teniendo en cuenta que digamos usted va a recorrer todo Bogotá le hacen muchas preguntas ¿recomendaciones para los amigos comunales que quieren hacer parte de ese proceso de iniciativas comunales? muchas veces uno de los problemas que ha detectado es que para plasmar uno tiene la idea que voy a hacer en términos muy generales pero lo que es plasmarla con sus palabras escrito con una metodología sencilla es la dificultad ese es el evento que vamos a llevar a cabo hoy no vamos a despeñarnos en la parte jurídica ni legal ni nada de eso sino cómo se estructura en pocos pasos seis pasitos siete pasitos cómo se estructura una idea una iniciativa para poder inscribirla en el Pacto de acuerdo redes sociales página web donde las personas pueden descargar los requisitos y demás si está en el Pacto punto del ministerio del interior punto de acuerdo para finalizar quiero pues contextualizar a todos los amigos comunales afiliados del país de ese salón comunal me sacaron a patadas hace un año por denunciar focos de corrupción con la policía volvemos y seguimos haciendo vigilancia seguimiento y control a la acción comunal porque como dice la Procuraduría General de la Nación ser corrupto no aguanta comparten nuestros videos en YouTube y seguiremos acompañando a nuestros líderes de las entidades públicas del Estado colombiano en sus diferentes acciones con las comunidades muchas gracias con mucho gusto gracias 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 Gracias.